El vacío que dejaste Aún se muerta igual No dejo que ninguna Oculte tu lugar Soy año en tu regreso Así será mi vida Te juro que si duermes Voy a quererte más No dejo que ninguna Oculte tu lugar Estoy muriendo La pena que hay en mi alma Hoy me está consiguiendo Cuando llega el pedazo Yo me siento en tu regreso El frío que hay en mi alma Cada día es más intenso Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto De amor De amor Estoy muriendo No dejo 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 No dejo